Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All, el día de hoy les traigo una reseña bastante especial de una fragancia relativamente nueva, salió hace unos meses y se trata de Club de Nuit Precious una fragancia, una evolución de las ya legendarias Club de Nuit ¿A qué huele? ¿A qué se parece? Pues bueno, yo he tomado mi más sincera opinión ya que sabemos que Armaf tiende a clonar aromas destacables como te dije, esta fragancia se lanzó en el año 2024, creo que tiene relativamente poco en el mercado en las notas de salida declaran piña, caramelo, pera, limón, bergamota, pimienta rosa y pimienta negra en el corazón tiene musgo de roble, madera blanca, anís y jazmín en la base declaran ambroxan, vainilla, ámbar, cuero, almizcle blanco, patchouli y sed primeramente déjame mostrarte la caja de muy buena calidad que se siente como si fuera entre plástico y metal pero que a la vez la abres y está aterciopelada por dentro una característica de Armaf es que sus botellas y sus presentaciones son impecables una leyenda que no he leído, está aquí en este colchoncito aterciopelado y viene también con un trapito para que lo limpies o sea, realmente se lucen estos cuates de Armaf una presentación 10 de 10 que ahí vamos bastante bien pero lo que nos interesa realmente es pues el néctar de este perfume vamos a atomizarlo antes de decirte que la botella está hermosa es decir, parece un teléfono celular muy delgada y es que solamente son 50 mililitros pues es negra, realmente se siente de muy buena calidad tiene esta cosita que le cuelga y realmente a mí me gustó pero bueno, como digo, lo que importa es el perfume vamos a atomizarlo aquí, un spray y sí, vamos a encontrar esta sensación cítrica, ácida y estridente obviamente ya lo he utilizado durante varios días una sensación maderosa, un poquito frutal pero muy, muy especiada por este tema de las dos pimientas aquí sí es una fragancia que te va a recordar mucho a la salida de la antigua y original Clue de Nuit Intensman es algo estridente tenemos este tema de patchouli también un tema ambarado por ahí un tema de ambroxan que podemos entender ahorita se los explico por qué y el tema de la piña no es que se sienta una piña tal cual sino que se va en combinación de este tema cítrico ya sea de la bergamota y del limón que tiene y es este mismo ácido, este mismo cóctel de cítricos que hace que se destaque es decir, no se va a sentir una piña predominante sino que se siente esta piña en combinación de dos cítricos que impulsa esta salida estridente vaya pero sí es este tema cítrico estridente pimentoso verdoso por el patchouli maderoso que te va a recordar también a savage elixir no sé si decirte que es el tema de regaliz porque pues no pero se siente maderoso se siente una fragancia pues señorial bastante madura especial para utilizarla en ocasiones muy especiales muy importantes de gala pues no sé que vas de negro que vas a una situación de una boda que sobre todo de noche porque esto a pesar de que es una fragancia cítrica se siente pesada por el tema de las pimientas y del tema maderoso con el patchouli que aunque tiene frutas y tiene inclusive creo que declara caramelo o sea realmente no lo vas a percibir tal cual sino que tiene este cítrico pesado especiado maduro muy maduro señorial elegante caballeroso que yo lo veo más orientado para invierno o épocas de frío sobre todo situaciones de noche otro tema que no es ningún secreto es que esto quiere emular sí a la famosa Creed Aventus Absol que es una versión limitada y que salió también hace poco pero se parecen pues bueno aquí tengo el decant oficial de Creed Aventus justamente aquí viene toda la leyenda y todo pues vamos a compararlas y bueno ahí puedes ver que dice Absol Aventus original te las dan cuando compras algo en tiendas donde manejan las fragancias de Creed y vamos a ver si se parece realmente o es puro choro verdad recordemos que Creed Aventus Absol se manifiesta por costar entre 10 mil a 15 mil pesos mexicanos que son como 600 dólares un poquito más y esta Club de Nuit Precious está entre los 1,200 pesos mexicanos a 1,500 que son como entre 60 a 75 dólares aprox vamos a ver si se parece vamos a atomizar por aquí y vaya, vaya, vaya que en la salida no se parecen tantos así está el tema ahí definido de querer emular de querer representar el perfume pero sí se descuadra mucho en lo que es Club de Nuit acá se siente más estridente se siente el cítrico más punzante y el tema de las pimientas también muy fuerte mientras que acá se siente todo muy balanceado muy, pues muy sutil y también muy destacable es decir, un poquito más elegante inclusive el tema yo siento no sé si esto tenga tal cual el regalí si las maderas de Savage Elixir pero me lo recuerda mucho más que esta de Club de Nuit Precious es decir, acá sí encuentro el tema de Savage Elixir muy presente pero también con este tema de Aventus y otras combinaciones más la verdad sí, lejos, lejos me gusta más la original obviamente pero si me lo preguntas si se parecen si está tratando de emularla en la proyección si las puedes llegar a confundir pero ya mano a mano si las puedes detectar una de otra entonces, veredicto final pues se parece yo diría que un 80% tampoco es que se parezcan tanto y eso está bien porque le da un toque más original a la de Armaf sin embargo, pues está ahí muy presente la intención de querer inspirarse en este ADN tan caro que está, como te dije entre los 10 mil a 15 mil pesos pero bueno ya hablando de la pues la protagonista de este video está bastante bien te digo, se siente muy elegante de muy buena calidad para hacer una fragancia inspirada en otra que ya tiene mucha fama la verdad es que está súper bien te digo, en la proyección a lo mejor no vas a poder distinguir una de otra pero ya comparándola sí como te dije es una fragancia muy elegante muy señorial no esperes una fragancia juvenil una fragancia para citas una fragancia para llamar la atención o tal vez para llamar la atención sí pero en ocasiones muy especiales más que nada que te sientan con una personalidad un poquito más seria más introvertida más caballerosa más madura creo que esta es ese tipo de fragancias vaya pero también muy madura la verdad es que es muy madura si no te gustan las fragancias maduras a lo mejor esto no te gusta se siente de muy buena calidad ahora hablando de la del rendimiento perdón de esta fragancia está bastante bien es que los 50 mililitros que nos dan aquí son más que suficientes porque tienen muy buena proyección una proyección bastante buena una duración arriba de las 8 horas y una estela bastante pesada que te digo creo que todo esto está orientado un poquito más hacia el lado invernal hacia un clima frío y situaciones de noche y de gala por lo menos elegantes mi veredicto final es que vale totalmente la pena si eres coleccionista o si quieres una fragancia de prestigio elegante señorial introvertida le doy un 9 de 10 a esta club de nuit precios aunque no es que no haya no me guste tanto es que la verdad es que ni siquiera la crida ventus absoluto me encantó entonces creo que a las dos yo les daría un 9 de 10 la otra está súper cara obviamente no la compraría pero esta realmente vale la pena por lo menos que la pruebes si te gusta savage elixir si te gusta crida ventus pues esto posiblemente se le llegase a parecer a ambas para mí 9 de 10 club de nuit precios pero bueno gente me gustaría saber que opinan ustedes de esta fragancia la tienen la han utilizado déjenme toda la parte de los comentarios yo los voy a estar leyendo nos vemos al próximo video chao